Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Vamos a hablar de rhabdomiólicis, un enfoque desde el servicio de urgencias. Mi nombre es Catalina Trujillo, soy residente del posgrado de medicina de urgencias de la Universidad de Cádiz. Entonces vamos a dar inicio con un poquito al recuento histórico. La rhabdomiólicis ha sido documentada desde hace mucho tiempo atrás. Inclusive la primera descripción de la historia de la rhabdomiólicis se remonta a esa época del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, donde los israelitas sufrieron unos síntomas que eran muy similares a la rhabdomiólicis después del consumo de codornices durante su salida a Egipcio. Este consumo de aves... ¿Me hablaron? ¡Qué pena! Bueno. No, señor. Este consumo de codornices conlleva algo que se llama una miólisis y esto es debido a una intoxicación con una hierba que se llama conium maculatum, que pues comúnmente se llama como la cicuta y esta es consumida por estas codornices y digamos que la importancia clínica radica en que tiene un compuesto que es una neurotoxina y esto va a generar dentro de todo su cuadro clínico pues un síndrome convulsivo y un estatus convulsivo pues que conlleva a la rhabdomiólicis. Ya los primeros casos de rhabdomiólicis traumática asociados a lesión renal aguda también fueron vistos por el cirujano alemán Ludwig Frankenhall durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, como tal, el primer informe detallado a rhabdomiólicis y la lesión renal aguda fue escrito por Bywaters y Bill que ellos describieron cuatro casos de síndrome de aplastamiento y cuyas víctimas habían presentado un cuadro de choque de demás extremidades y orina oscura, adicionalmente desarrollo progresivo de lesión renal aguda y finalmente pues esto termina en una disfunción multiorgánica y en la muerte y esto ocurrió en la batalla de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya a partir de la década de los 60 fue hasta cuando se empezaron a reconocer otras causas no traumáticas de la rhabdomiólicis. Ahora bien, cuando evaluamos la definición de rhabdomiólicis, los estudios clínicos son muy heterogéneos en cuanto a esta definición. Aunque la mayoría de estos estudios y los autores diagnosticaron la rhabdomiólicis basándose principalmente en los valores de ese CAMP que eran por encima de cinco veces el límite superior normal o por encima de mil unidades sobre litro. Ya en el entorno clínico los síntomas por lo general no se tenían en cuenta al definir pues la rhabdomiólicis en estos estudios. Sin embargo, los que más comúnmente se incluyeron fueron pues el dolor muscular, la debilidad muscular y no incluyeron la presencia de orina oscura para definir esta identidad pues en la mayoría de los estudios que como vamos a ver también es una característica de estos pacientes. Pero algo a tener en cuenta es el subtipo de los pacientes que tienen uso de hipolipemiantes y que generan rhabdomiólicis asociados a estos medicamentos en el cual es el límite del nivel de la creatinquinasa se considera por encima de diez veces el límite superior normal. Ahora bien, una definición establecida para esta rhabdomiólicis puede ser considerada como una afección que es caracterizada por una lesión del músculo esquelético primario o mecánico que puede ser secundario pues a trauma o secundario ya sea una condición médico metabólica que va a provocar la muerte celular y la liberación de unas sustancias potencialmente tóxicas a la circulación. Y todo esto está asociado a un rápido aumento en el nivel de esos valores de creatinquinasa que va a ser por encima de cinco veces el límite superior normal o por encima de mil. Ahora bien, hablando un poquito de epidemiología, se desconoce la verdadera incidencia de la rhabdomiólicis ya que en la mayoría de los casos esta puede pasar desapercibida y puede ser oligosintomática o asintomática. Sin embargo, los estudios que se han realizado con respecto a la incidencia de esta patología se observa que aproximadamente 26 mil casos de rhabdomiólicis se informan cada año en los Estados Unidos y la mortalidad es de aproximadamente el 10% y esta aumenta en el contexto de una lesión renal aguda, inclusive los valores pueden ir casi hasta el 60%. Entonces, como les mencionaba mucho de estos casos de rhabdomiólicis no se detectan, entonces la incidencia de esta entidad se ha informado solamente en esos subgrupos de población de riesgo. Y entonces vamos a evidenciar varias situaciones específicas en los que se estudiaron esos factores de riesgo independientes con la incidencia pues de esta patología. Por ejemplo, en el contexto de la cirugía bariátrica, en este estudio se evaluaron esos factores de riesgo para desarrollar rhabdomiólicis y encontraron que el sexo masculino, el IMC elevado por encima de 50 y el tiempo de operación prolongado, por lo general por encima de 4 horas, estaban asociados pues con la presentación de esta patología. Ahora bien, en este estudio que se evaluó lesiones traumáticas, pues pacientes gravemente lesionados que ingresaron a una unidad de actuado intensivo que fueron aproximadamente 2.000 pacientes y de esos el 85% tenían elevación de esa creatinquinasa, los factores de riesgo independientes para desarrollar esa rhabdomiólicis eran escorte de la IES por encima de 3, que tuvieran traumas contusos, género masculino, que estuvieran taquicárnicos y que tuvieran IMC por encima de 30. Adicionalmente, cuando se evaluaron los factores de riesgo independiente para la generación de lesión renal aguda, también los pacientes mayores que tuvieran un ISS mayor de 16, una creatinquinasa por encima de 5.000, género masculino y el IMC elevado, pues también se asociaron con estos con estos hallazgos. Además, los pacientes que tenían lesiones por aplastamiento que involucraban principalmente las extremidades o a nivel del dorso y aquellos pacientes también que en estos casos tenían síndrome compartimental, pues también estaban en mayor riesgo de presentar esta entidad. Ahora bien, cuando evaluamos la miopatía en los pacientes adultos mayores que reciben terapia con estatina, esta revisión sistemática y metanálisis tuvo como objetivo determinar ese riesgo de miopatía en las personas mayores de 65 años que recibían esta terapia médica. Ellos seleccionaron ensayos clínicos que compararon la monoterapia con estatinas versus el placebo y evaluaron todos los eventos adversos que fueran relacionados con el músculo. Y como vemos en los resultados, con respecto a amialgia, a rabdomiólisis y a miopatía, no hubo diferencia que considerara un mayor riesgo de miopatía en estos adultos mayores que recibían la terapia con estatina. Sin embargo, cuando miramos el grupo de rabdomiólisis, sí se ve un ligero aumento en esa rabdomiólisis en comparación con la población general. Sin embargo, pues vale aclarar de que cruza la unidad y no fue estadísticamente significativo, lo cual concluyen que las estatinas son relativamente seguras en este tipo de pacientes, pero sí hay que tener en cuenta de que son una causa común de rabdomiólisis y particularmente en esos pacientes que tienen, por ejemplo, alguna hepatopatía o alguna insuficiencia renal subyacente. Ahora bien, cuando evaluamos el contexto de los medicamentos, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, el punto principal de todas las formas de rabdomiólisis va a ser una disminución de todos esos niveles intracelulares de ATP y de la elevación de la concentración de calcio a nivel intracelular. Y en esta gráfica, pues veremos unos medicamentos que son de uso común, antibióticos como la aptomicina, inclusive pues el Propofol, que se ha pues definido que estos pueden generar aumento de esa rabdomiólisis por estos mecanismos pues que les mencioné previamente. De la aptomicina mencionan que dosis superiores a 8 miligramos por kilo y el intervalo de la dosis que sea inferior a 24 horas aumenta pues esas reacciones adversas secundarias pues en el músculo esquelético y el Propofol, las recomendaciones pues actuales con el uso del mismo recomiendan pues dosis que sean inferiores a 8 miligramos por kilo hora y que la aplicación no sea mayor a dos días, dos, tres días, porque también genera pues mayor riesgo de síndrome del Propofol y con esto pues la rabdomiólisis subsecuente. Hay otro grupo de pacientes que pueden presentar rabdomiólisis y que está asociado al esfuerzo y eso se presenta más en las personas atletas. Es una entidad que es rara, sí, la incidencia oscila más o menos en 29 casos por 100 mil pacientes al año, pero de aquí es básicamente para mostrarle pues los factores de riesgo que están asociados con la presentación de esta entidad y es atletas que tienen una recuperación tardía mayor a una semana, que tengan una elevación persistente de esos valores de cada tinkinasa a pesar de tener un periodo de reposo mayor a dos semanas, que tengan lesión renal aguda de cualquier grado o historia familiar o personal de rabdomiólisis por esfuerzo de calambres musculares recurrentes, de hipertermia maligno, que tengan rasgos de enfermedad de pues de células falciformes o también de que tenga historia personal de infuria pues por golpe de calor o que la creatinquinasa acérica, que el pico de la misma sea por encima de 100 mil unidades de sobrevivir. Ahora bien, con respecto a la lesión renal aguda, esta es la complicación más grave asociada a la rabdomiólisis, representa alrededor de 7 al 10 por ciento de todos los casos en Estados Unidos, la incidencia oscila del 13 al 50 por ciento y específicamente en los pacientes en las medidas de cuidados intensivos, se ha demostrado que la mortalidad es del 59 por ciento cuando tenemos lesión renal aguda asociadas a rabdomiólisis en comparación de los pacientes que no presentan esta lesión renal aguda que puede ser de aproximadamente del 20 por ciento. Ahora bien, tenemos este estudio que tuvo como objetivo determinar esos factores clínicos en la predicción de la insuficiencia renal aguda en la rabdomiólisis y también investigar cuál es el riesgo que tienen estos pacientes de requerir terapia de reemplazo renal. Fueron 202 pacientes que tuvieron un diagnóstico definitivo de rabdomiólisis con unos niveles de creatinquinasa por encima de mil y dentro de las causas más frecuentes que encontraron fueron secundaria a traumatismos y a procesos infecciosos. Y de esos dos pacientes que tuvieron rabdomiólisis, 29 pacientes desarrollaron lesión renal aguda y de estos 29, 5 pacientes de ellos requirieron terapia de reemplazo renal. Y los factores predictivos que se asociaron con esa lesión renal aguda fueron los niveles elevados de BUN, de creatinine de potasio, también los niveles iniciales y los máximos de mioglobina acérica. Y digamos que ellos sugieren que todas estas variables pueden servir como factores importantes para nosotros predecir la lesión renal aguda en los pacientes que ingresan al servicio de urgencias con rabdomiólisis. Ahora bien, cuando evaluamos la etiología de la rabdomiólisis, pues esta varía, también es amplia. Digamos que la idea es manejarla en este contexto de una manera sindromática y precisamente porque el mecanismo fisiopatológico y el manejo es igual en todos los casos de rabdomiólisis, ya sea secundaria, causas traumáticas o no traumáticas. Las causas de rabdomiólisis también van a variarse en unos grupos etarios. Por ejemplo, en los pacientes adultos, el trauma o los medicamentos son dentro de las causas más frecuentes que se han evaluado en los estudios y en los niños, digamos que la incidencia es más secundaria a procesos infecciosos. Si bien el trauma también es una causa pues común de rabdomiólisis, se cree que menos del 20% de todos esos casos de rabdomiólisis van a estar relacionados como tal a esas lesiones directas. Y se ha demostrado pues que las causas metabólicas o secundarias de alguna enfermedad médica son mucho más comunes que los pues que los traumatismos. Adicionalmente, entonces vemos que las dividen en dos grandes etiologías, las heredadas y las adquiridas. Estas causas heredadas o genéticas incluyen todo lo que tiene que ver con deficiencias enzimáticas, alteración en el metabolismo de los carbohidratos, alteración en el metabolismo de los lípidos, inclusive pues otras neofatías. Y pues con respecto a las causas adquiridas que las viven en causas traumáticas y no traumáticas. Todo lo que sea asociado a trauma a nivel de extremidades, trauma vascular, inclusive pacientes también quemados o las causas no traumáticas que son asociadas al esfuerzo por medicamentos, por alcohol, por drogas ilícitas, procesos infecciosos, inclusive intoxicaciones, pues también van a llevar a la presentación de la rabdomiólisis. Y nosotros debemos sospechar rabdomiólisis en cualquier paciente que tenga una condición médica que pueda causar un aumento de todas esas demandas metabólicas de los miocitos y que esto supere ese suministro disponible que pues que tenemos del ATP. Y ahora bien, aparte de los medicamentos que yo les mencioné previamente, de la abdomicina, de Propofol, que pueden generar la rabdomiólisis, pues también hay otras drogas que se reportan que puede causar la rabdomiólisis. Si tenemos medicamentos psiquiátricos como los antipsicóticos de tipo aloperidol, tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, litio, ácido valproico, otros tipos de antimicrobianos como el trimetropinsulfa, las quinolonas, están también pues los anestésicos, los bloqueantes neuromusculares como la subsinicolina, antihistamínicos, las drogas ilícitas como la cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, drogas alucinógenas y entre otras. Entonces vemos que la gran variedad de medicamentos que pueden causar esto y que se debe sospechar pues en el caso de que nosotros tengamos pues un paciente que ingrese pues con esta entidad. Bueno, para hablar un poquito entonces de la fisiopatología, como les he ido mencionando, independientemente de la causa que genere la rabdomiólisis, esta fisiopatología sigue una vía común. Entonces la célula muscular se va a ver afectada por una destrucción directa de toda esa membrana celular o porque va a haber un agotamiento de toda la energía que se informa de ATP. Entonces el calcio lo que va a hacer es que va a ingresar al espacio intracelular y va a activar la vía de las proteasas y esto se va a traducir en una apoptosis celular. Adicionalmente va a haber producción de especies reactivas de oxígeno que esto va a conllevar a disfunción a nivel mitocondrial, a la muerte celular y a la liberación de todos esos componentes intracelulares a la circulación sistémica y generando toda la citotoxicidad. Entonces en condiciones fisiológicas toda esa homeóstasis del calcio a nivel de la célula muscular pues se va a mantener por unas proteínas transmembrana. Pero estas proteínas transmembrana pues van a depender de la energía y entonces cuando este ATP se agota ya va a haber disfunción de todas esas bombas de ATP-ASA y esto se va a acompañar con un aumento de la concentración intracelular de sodio y esto va a activar un intercambiador que es el 2-sodio-calcio para corregir todas esas anomalías iónicas. Entonces ese aumento secundario que hay del calcio a nivel intracelular pues va a activar esas proteasas proteasas como la fosfolipasa 2 y esto ya genera destrucción a nivel de la membrana celular, destrucción mitocondrial o disfunción mitocondrial y muerte celular y posteriormente necrosis. Que pues hay que tener en cuenta de que la mayor parte de ese daño va a ocurrir después de que se logre restablecer ese flujo sanguíneo de ese sitio lesionado y eso es a lo que se le denomina pues la lesión por repercusión y ya pues todo lo que tiene que ver pues con esa liberación de esos compuestos intracelulares pues a nivel de la circulación pues va a generar una lesión a nivel de los capilares y esto va a generar aumento de esa permeabilidad vascular, extravasación de los fluidos pues al espacio intersticial y esto va a generar pues el edema y posteriormente va a llevar pues a isquemia y a necrosis celular que esto pues ya va a traducirse después en alteraciones a nivel pues del pH con acidosis metabólica, anomalías hidroelectrolíticas y todo esto va a perpetuar como tal pues ese círculo vicioso de la muerte celular. Ya lo que tiene que ver con la lesión renal aguda asociada a esa rhabdomiólisis se puede dar a través de varios mecanismos, principalmente lo que incluye la hipovolemia, la mioglobinuria y la acidosis metabólica. Entonces cuando sucede esa destrucción muscular, todo ese líquido pues intracelular lo que hace es filtrarse y se va pues hacia el espacio extravascular. Al irse al espacio extravascular pues esto va a agotar todo ese volumen intravascular efectivo y se van a activar mecanismos compensatorios como el sistema de renias intestinal dosterona y esto va a generar una disminución de ese flujo sanguíneo renal. Como hay liberación dentro de todos los compuestos se libera mioglobin hacia la circulación sistémica, pues esto va a generar tanto un efecto citotóxico directo sobre la nefrona, pero también a través de sus compuestos también va a generar pues un daño de manera indirecta, ¿sí? Y ese hierro que se va a liberar después de esa degradación de esa mioglobina, pues a nivel renal va a generar, o sea, se va a juntar, va a hacer una reacción que se llama la reacción de Fenton, que es hacer una, pues reacciona con unos compuestos de peroxido de hidrógeno y esto lo que hace es producir especies reactivas de oxígeno y esto pues va a dañar toda esa integridad pues a nivel de la, de los cúbulos renales y que hay que tener en cuenta que como esto predispone a un pH ácido, esa presencia de esa acidosis metabólica va a potenciar más esa neurotoxicidad de esa mioglobina, ¿por qué? Porque lo que permite es una precipitación de cristales, ellos se unen a una proteína que es la proteína de Dan Horsfall ahí a nivel renal, genera esa formación de cilindros y esos cilindros van a generar una obstrucción tubular principalmente pues en los túbulos contorneados distales y esto va a afectar más esa insuficiencia renal. Y adicionalmente, aparte pues de la liberación de mioglobina, pues a nivel de, de, del músculo necrótico, pues también se va a liberar ácido úrico y ese ácido úrico pues también se va a precipitar, también va a formar depósitos de cristales y eso también va a, pues va a constituir más esa obstrucción o a, o a perpetuar más esa obstrucción a nivel tubular, generando pues todo este daño renal. Entonces, todo este mecanismo se, se clasifica como en tres grandes mecanismos fisiopatológicos que es la vasoconstricción renal, la formación de estos cilindros intratubulares y la peroxidación lipídica que va a generar un daño citotóxico directo pues de, de, a nivel tubular y todo esto se va a traducir en una necrosis tubular aguda. Con respecto a las manifestaciones clínicas, existe una amplia variación pues en, en la presentación clínica de, de esta rhabdomiólisis, como les había mencionado, hay casos en los que puede ser oligosintomática o inclusive asintomática. La triada clásica de síntomas incluye dolor muscular que está presente hasta en el 23% de los pacientes, la debilidad muscular hasta en el 12% de los pacientes y de esta debilidad muscular puede afectar tanto a grupos específicos de músculos como, pues como ser generalizada y cuando afecta a grupos musculares los más frecuentes implicados son los músculos proximales como los muslos a nivel de las pantorrillas y de la zona lumbar barba. Y también la orina oscura que es de un color marrón o un color también se dice Coca-Cola o color té que este se observa hasta en el 10% de los pacientes. Y es importante tener en cuenta de que esto es dado por la, pues por la mioglobina, por este pigmento de la mioglobina, pero como hay una eliminación renal rápida de esos valores, pues de esa mioglobina, pues hay pacientes que pueden llegar con estos episodios de rhabdomiólisis y no tener la orina oscura y pues pasar de por desapercibido, digamos que el diagnóstico de la rhabdomiólisis. Entonces es importante tener en cuenta eso. Adicionalmente los pacientes pueden tener oliguria o incluso pueden estar anúricos, pueden por esa eliminación de todos los compuestos intracelulares, pueden generar alteraciones hidroelectrolíticas que comprometen pues el potasio, el calcio y el fosfato con hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia y esto pues se puede traducir en arritmias cardíacas o inclusive pues hasta paro cardíaco evidente. Todas las proteasas que se liberan por este músculo que está lesionado, también pueden pues estar como implicadas en esa inflamación hepática que se puede observar hasta el 25% de los pacientes y eso se traduce en un aumento de la AST y también se pueden presentar, como les mencionaba, lesión renal aguda, inclusive también se puede presentar coagulación intravascular diseminada, que esta se cree pues que se da por la activación de la tromboplastina pues en la cascada de la coagulación que es liberada pues durante esa lesión muscular que sucede y son complicaciones por lo general tardías que se presentan de 12 a 72 horas después del inicio del cuadro. Hay otras complicaciones como la acidosis metabólica que se puede dar por uremia y la acidosis láctica que puede ser secundario a isquemia. Inclusive también se ha mencionado cambios a nivel de la piel que pueden pues traducirse en decoloraciones o ampollas y que esto es indicativo de necrosis por presión, pero pues está presente en menos del 10% de los pacientes. Respecto al diagnóstico, esta gráfica pues es muy interesante porque nos muestra todo ese patrón que va a seguir principalmente la creatinquinasa y la mioglobina durante todo ese proceso de la rhabdomiólicis. Entonces, como les he mencionado durante toda la charla, ese nivel sérico de creatinquinasa va a ser la piedra angular para diagnosticar la rhabdomiólicis. Estos niveles séricos van a aumentar gradualmente durante las primeras 12 horas, alcanzan un pico en las 24 a 72 horas y después de este pico empiezan a disminuirse a una tasa que es relativamente constante. Mencionan que es de aproximadamente el 40% del valor del día anterior hasta que regresan a la línea basal. Esto más o menos sucede entre los siguientes 5 a 10 días. Los valores normales de creatinquinasa varían mucho el laboratorio. Oscilan más o menos entre 40, 45 hasta 200, 250. Sin embargo, hay que tener claro que el valor de corte que sea mayor de mil o mayor de 5 veces el límite superior normal en un paciente que tenga las características clínicas y el contexto clínico adecuado, pues nos puede hacer diagnóstico de la rhabdomiólicis. Sin embargo, pues tener en cuenta ese criterio de exclusión que son los pacientes que toman agentes y polipremiantes, pues que en estos casos los valores de creatinquinasa son por encima de 10 veces el límite superior normal. Y algo también a tener en cuenta con estos valores de creatinquinasa es que van a ser directamente proporcionales a esa extensión de la lesión muscular. Entonces, si yo tengo un paciente en el que estoy manejando por ese episodio de rhabdomiólicis y tengo un nivel de creatinquinasa que persiste elevado, pues esto nos sugiere de que hay una lesión muscular que se esté dando de manera continua o inclusive nos puede hacer sospechar de que el paciente esté presentando un síndrome compartimental. Ahora bien, en cuanto a la mioglobina, se pueden tomar mioglobina acérica, mioglobina urinaria. Esta por lo general aumenta sus valores de una manera más temprana, de 1 a 3 horas. Ya alcanza el punto máximo alrededor de las 8 a las 12 horas y luego vuelve a la normalidad dentro de las 24 horas después de la lesión. Entonces, en la práctica clínica uno pudiera decir que esa detección de mioglobina en la sangre o en la orina, pues pudiera ser útil para esos pacientes con rhabdomiólicis. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que, digamos que esto cobre importancia, es más que todo en las fases tempranas. Lo ideal sería pues en las primeras 24 horas. Los valores normales también varían pues dependiendo del laboratorio. Pues lo normal, los valores oscilan más o menos en la sérica de 20, 25 hasta 70. En la orina mencionan valores que lo normal sería por debajo de 0.4 miligramos sobre litro. Pero también hay que tener en cuenta de que esta mioglobina tiene unas limitaciones. Y en primer lugar, esta mioglobina, como vemos que aumenta antes de que se genere un aumento de esa creatinquinasa y cae más rápido que la creatinquinasa, pues esto hace que pierda sensibilidad. Entonces, no se debería confiar pues en esta mioglobina para yo descartar la rhabdomiólicis en un paciente en el que yo tengo una sospecha clínica alta. Y en segundo lugar, con respecto a la mioglobinuria, esta se detecta con unas tiras reactivas de orina. Pero ¿qué pasa? Estas tiras reactivas de orina también reaccionan con el fragmento de la globina de la hemoglobina. Entonces, en los pacientes que tienen hemólicis o que tienen pues hematuria, la especificidad también se va a ver limitada. Entonces, cuando yo tengo en estos casos en los que yo tengo hematuria, pues no va a poder distinguir si ese resultado positivo de la mioglobinuria va a ser o por la presencia de la mioglobina o porque hay presencia de hemoglobina. Bueno, entonces, existe pues una clasificación que es dependiendo de los niveles de creatinquinasa. Por encima de mil ya es diagnóstico y ya dependiendo pues de los valores se considera leve moderado o severa. De mil a cinco mil como leve hay bajo riesgo de lesión renal y pues consideran de que el tratamiento pues pudiera ser dependiendo del contexto clínico del paciente. De cinco mil a quince mil ya es moderado, ya aumenta el riesgo de lesión renal y se debe instaurar tratamiento. Y cuando la rhabdomiolisis es severa por encima de quince mil, pues este ya aumenta esa probabilidad de diálisis y pues el tratamiento sí o sí debe ser instaurado. Con respecto a las pruebas diagnósticas que yo debería solicitar en el paciente cuando me ingreso a urgencias, entonces incluyen gases arteriales para evaluar todo ese equilibrio ácido base. Un electrocardiograma para evaluar todas esas arritmias cardíacas que pueden estar relacionadas pues con los trastornos hidroelectrolíticos. Hemograma para evaluar signos de inflamación. Tiempos de coagulación. Fibrinógeno-dímero-D para descartar coagulación intravascular diseminada. Albumina cérica porque se ha visto que la hipoalbuminemia es un signo pues de pobre pronóstico. Y también en los casos que corresponda ser perfil toxicológico si se sospecha pues de que hay consumo de drogas pues ilícitas o de alcohol. Ya con respecto al uroanálisis, entonces con respecto a las tiras reactivas, vamos a tener pues de que la sangre o el lema va a estar positivo, el pH va a estar ácido, puede haber proteinuria y el color va a ser un marrón, un café. Y ya en el análisis microscópico es muy importante determinar de que hay ausencia o menos de cinco glóbulos rojos por campo y que el sedimento urinario va a demostrar cilindros de mioglobina o inclusive también células epiteliales muertes. Y dentro de todo ese enfoque pues paraclínico, esta tabla es simplemente para mostrarle pues cómo se van a encontrar estos valores, pero el de aquel que yo quiero hacer énfasis es en el calcio y es porque inicialmente el calcio puede estar disminuido y es precisamente porque va a estar a nivel intracelular, pero a medida que yo voy reanimando al paciente, ese calcio va a salir al medio extracelular e inclusive se puede generar una hipercalcemia de rebote. Entonces, como vamos a ver en el tratamiento, digamos que la hipocalcemia en esos pacientes lo ideal no es tratarla, al menos en unas condiciones específicas, precisamente porque va a tender a mejorar en el momento en que se realice el manejo médico. Ya con respecto a la predicción pues del riesgo, este score es muy interesante, es el score magmajón, es un sistema de puntuación que se calcula al ingreso para predecir pues ese riesgo insuficiencia renal o mortalidad en los pacientes que tienen rhabdomiólisis. Incluyen diversas variables, la edad, el sexo, la etiología subyacente y valores de laboratorio que incluyen pues el calcio, la creatinquinasa, el fosfato y el bicarbonato. Y una ventaja de este sistema de puntuación es que va a pronosticar los pacientes para esa necesidad pues de terapia de reemplazo renal o para la mortalidad sin esperar los valores de creatinquinasa que aumenten por encima de 5.000. Si ya sabemos que ese valor independiente pues va a estar asociado con mayor lesión renal aguda pero en este caso con este score digamos que podemos identificar de manera temprana esos pacientes que tienen menos de 5.000 de creatinquinasa y que me pudieran hacer lesión renal aguda o que tienen mayor riesgo de morir. Y se considera de que una puntuación de 6 o más puntos tuvo una sensibilidad del 86% y una especificidad del 68% en la predicción del riesgo de terapia de reemplazo renal. Y es por eso que cuando llegan los pacientes y tienen una puntuación de 6 puntos o más se recomiendan esas terapias de protección renal. Si es la reanimación hídrica agresiva con las diureses objetivo que ya vamos a ver más adelante para evitar esa progresión de lesión renal aguda. Y esto lo justifica este estudio que fue un estudio de derivación y validación que se realizó en el 2013 y que lo que los autores querían era desarrollar una herramienta de predicción de riesgo para poder identificar a esos pacientes que tenían mayor riesgo de esos resultados compuestos. Este fue un estudio de corte retrospectiva, incluyó más de 2.000 pacientes que ingresaron con valores de creatinquinasa por encima de 5.000 y se dieron cuenta de que ese resultado compuesto de necesidad de terapia de reemplazo renal o mortalidad hospitalaria fueron más frecuentes en los pacientes que tenían síndrome compartimental, sepsis o paro cardíaco. Y cuando se pusieron a evaluar las variables para determinar ese score clínico las que fueron estadísticamente significativas fue la que les mencioné pues del score que incluían la edad, el género, pues el tipo de lesión que tenía el paciente y los valores pues para clínicos. Ahora bien, para irnos ya hacia el tratamiento, lo más importante es tratar la causa subyacente pues que me generó esta rhabdomiólisis, ¿sí? Y además de tratar esa causa subyacente, pues debemos instaurar medidas para prevenir la lesión renal aguda y todos esos trastornos hidroelectrolíticos que están asociados con esta entidad. Y los objetivos de esa prevención de la lesión renal aguda pues va a ser una reanimación hídrica y esto nos va a ayudar a prevenir esa formación de cristales a nivel intratubular que es la que me predispone también a la necrosis tubular aguda que se puede presentar en estos pacientes. Pero, ¿qué pasa? Aunque se sabe que esa reanimación hídrica pues va a ser la piedra angular para prevenir esa lesión renal aguda o para tratarla debido a ser la rhabdomiólisis. Los estudios con respecto al mejor tipo de cristaloide pues sigue siendo muy controvertido. No hay ensayos clínicos que puedan ofrecer como una guía de tratamiento pues definitiva. Los estudios que han evaluado pues las terapias con cristaloides, los que más se utilizan son el lactato de ring y la solución salina al 0.9%. Con respecto a la solución salina, en varias citas pues la promueven debido a que tiene falta de potasio. Entonces, como en la rhabdomiólisis, por ejemplo, de origen traumático, en esas lesiones por aplastamiento pues se puede generar hipercalemia. Entonces, hay como una preocupación por ese empeoramiento de la hipercalemia si se utiliza pues lactato de ringer. Pero, pues también hay que tener en cuenta que la solución salina normal en grandes cantidades pues también está asociada con mayor acidosis metabólica hiperclorémica y también está asociada con disminución de la percusión renal. Entonces, digamos que esto podría ser contraproducente pues en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál es el tipo de cristaloide pues óptimo para prevenir la lesión renal aguda en estos pacientes con rhabdomiólisis? Y el único ensayo clínico que encontré que comparaban pues el lactato de ringer versus la solución salina en el tratamiento de rhabdomiólisis fue este, que lo utilizaron en el contexto de la intoxicación por doxilamida. La doxilamida pues es un antihistamínico, pues es de venta libre, tiene pues un efecto colinérgico, si bien es seguro, pues en dosis elevadas y tóxicas pues también va a generar por rhabdomiólisis. Entonces, en este caso, lo que quería el estudio era comparar esa efectividad y los efectos secundarios del lactato de ringer y de la solución salina en el tratamiento de la rhabdomiólisis inducida por esta intoxicación fue un estudio prospectivo aleatorizado simple ciego y fueron 97 pacientes que se intoxicaron con doxilamida y de ellos 24 desarrollaron rhabdomiólisis. Entonces, los dividieron al grupo de lactato de ringer versus solución salina, hicieron una tasa de infusión de 400 C por hora y evaluaron el pH urinario cada 6 a 12 horas y la idea era tenerlo a valores metas por encima de 6.5. Si lo tenían, seguían con la hidratación. Si estaba por debajo, ya evaluaban pues otras terapias adicionales como la alcalinización urinaria con el bicarbonato. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que después de 12 horas de deshidratación agresiva, se encontró que el pH urinario y el pH cérico era mucho más alto en los pacientes en los que se utilizaba lactato de ringer en comparación con la solución salina. Y los niveles séricos de sodio y de cloro pues eran mayor en los pacientes que se utilizaban solución salina. Y algo pues que era lo que preocupaba, que era el potasio, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en el aumento pues de los niveles de potasio y tampoco hubo pues diferencia en ese tiempo, en esa mediana de tiempo hasta que se normalizara la creatinquinasa. Y algo también muy interesante de este estudio es que la cantidad de bicarbonato de sodio que se utilizó para la alcalinización de la orina fue mayor en los pacientes en los que se utilizó solución salina en comparación con los que utilizó lactato de ringer. Y en estos pacientes que se utilizó lactato de ringer no desarrollaron acidosis metabólica. Entonces, pues con este estudio se llegó a la conclusión de que lactato de ringer era más útil que la solución salina en estos pacientes con rhabdomiólisis, pero secundaria es intoxicación por doxilamida. Sin embargo, pues en la búsqueda biográfica que realicé no encontré otros ensayos clínicos que compararan como tal lactato de ringer versus solución salina. Y digamos que esto llega a la conclusión de que las guías no hagan como tal una recomendación muy clara sobre cuál tipo de líquido se debe utilizar. Lo que sí tienen claro es que cualquiera de los dos líquidos va a ser seguro en el tratamiento de este tipo de pacientes y digamos que en algunas bibliografías lo que dicen es que la decisión de cuál tipo de líquido utilizar pues quede al criterio del médico tratante. Entonces, ¿qué pilares importantes hay que tener con respecto a la reanimación hídrica? Primero, que se debe iniciar lo más rápido posible, preferiblemente entre las primeras seis horas después de la lesión muscular. Que se inicia una tasa de infusión, unos dicen 200, otros dicen 400 de esa hora, para tener unos objetivos de diuresis de 1 a 3 cc kilo hora y hasta 300 cc hora. Pero algo muy importante es que siempre debe ser una terapia dirigida por objetivos. Y si bien las guías, cuando uno mira, siempre los objetivos son a nivel de diuresis, pues ya sabemos que con el uso de la ultrasonografía y poder evaluar todas esas variables dinámicas de respuesta a líquidos, pues también tenemos otras variables importantes a medir y para evaluar este manejo de líquidos, porque 400 cc por hora siempre es una cantidad de líquidos que es importante y que hay poblaciones en riesgo de sobrecarga hídrica y que podemos llevarlo a esa otra complicación, aparte de la rhabdomiólisis. Entonces, siempre es muy importante tener esas herramientas a la mano. Y ya todos estos líquidos, lo ideal es mantenerlos hasta la resolución de la rhabdomiólisis o mencionan una creatinquinasa por debajo de 5.000 que ya asegura en este tipo de pacientes, o que ustedes vayan viendo de que los valores de creatinquinasa vayan disminuyendo ese 40% del nivel anterior y que se vea pues de que es progresivo. Pues respecto a la alcalinización urinaria y el uso del manitol, digamos que los beneficios se han evaluado más que todo en estudios animales y los conceptos teóricos de ese beneficio radican en uno, de que esa precipitación de ese complejo de la mioglobina con esa proteína de TAMFORSFAL, pues aumenta en ese pH de orina ácido. Entonces, esa alcalinización pues va a prevenir esa formación de esos cilindros. Adicionalmente, tener la orina alcalina pues va a disminuir esa peroxidación lipídica, que va a disminuir ese daño directo que hay en las membranas, pues en las células tubulares, y también de que va a prevenir esa vasoconstricción que es inducida por mioglobina que se observa en los casos que hay un pH urinario ácido. Entonces, pues uno pudiera sugerir que esa alcalinización urinaria pues puede mejorar o prevenir esa lesión renal aguda. Ya con respecto al uso de diuréticos, principalmente el manitol, pues es un diurético cosmótico, lo que hace básicamente es atraer ese líquido al espacio intersticial y compensa esa hipovolemia efectiva y adicionalmente puede reducir esa inflamación muscular y ya como agente diurético va a aumentar ese flujo urinario y lo que hace es eliminar ese pigmento pues de la mioglobina y esto disminuye pues la formación de cilindros a nivel tubular. Sin embargo, pues esos son beneficios teóricos. Ya cuando uno se va a los estudios clínicos pues no hay unas pruebas claras de que esa diuresis alcalina sea más eficaz que la diuresis alcalina para prevenir esa lesión renal aguda. Adicionalmente, todos los estudios que se han realizado tienen limitaciones metodológicas importantes por lo que la recomendación actual es no utilizar este tipo de medidas en estos pacientes con rhabdomiólisis. Y esto pues se puede justificar, por ejemplo, con esta revisión se realizó una búsqueda en la base de datos de PODMED que incluyera pues el uso de manitoli y de bicarbonato en los pacientes con rhabdomiólisis y como vemos pues las limitaciones metodológicas tan importantes que tienen, perdón, la mayoría pues de los pacientes tienen pues de los estudios son pues retrospectivos, la población de pacientes es muy pequeña lo que disminuye la potencia estadística y adicionalmente si vemos pues en los resultados, en los criterios de valoración primaria pues no toman medidas como por ejemplo el valor del pH urinario y nada de eso. Digamos que eso también pues es una limitación en cuanto a estos estudios y cuando uno evalúa el uso del manitoli y el bicarbonato de sodio también los estudios lo utilizan como una terapia conjunta y no se evalúan pues de manera separada. Entonces teniendo en cuenta todo esto pues no hay como tal una prueba muy sólida que respalde ese uso de desadministración de bicarbonato manitol para prevenir esa lesión renal aguda en estos pacientes. Y volviéndonos a ese artículo de los pacientes con lesiones traumáticas, ellos también dentro de los pacientes que tuvieron la seca alta lo que hicieron fue dividirlos en dos y darles terapia con bicarbonato y manitol al otro porcentaje de los pacientes no se les dio esta terapia y se dieron cuenta de que no hubo pues diferencias en cuanto a la incidencia de falla renal de diálisis o de mortalidad entre esos pacientes que recibieron bicarbonato y manitol y los que no lo recibieron. Y entonces ellos quisieron hacer un análisis de su grupo teniendo en cuenta los valores de esa creatinquinasa a ver si el riesgo aumentaba con valores más altos. Y oh sorpresa, tampoco hemos estado en ningún beneficio con el uso de bicarbonato y manitol. O sea que con eso tenemos pues ya una evidencia pues clara de que la reanimación hídrica agresiva con solución salina, con lactato de ringer pues va a ser ese pilar fundamental en este tipo de pacientes y que el uso de manitol y de bicarbonato pues no va a estar justificado y no se va a recomendar de manera rutinaria. Con respecto a las anomalías metabólicas simplemente para mencionar pues lo que está asociado con la hipercalemia, la hiperfospatemia y la hipocalcemia de esos trastornos el que se debe tratar de manera inmediata para disminuir esas arritmias cardíacas va a ser la hipercalemia. Siempre se va a hacer niveles ericos de potasio y siempre se va a hacer monitoreo electrocardiográfico y en caso tal de que este paciente presente hipercalemia y hallazgos pues electrocardiográficos, síntomas adicionales pues se debe hacer el manejo con las medidas antipercalemias pues convencionales y en caso de no respuesta pues ya se indicaría pues la terapia de reemplazo renal. Con respecto a la hiperfospatemia es importante determinar de que esta por lo general no requiere un tratamiento pues inmediato esta va disminuyendo a medida que el fosfato se va asfretando la harina pues a través de la diuresis y hay que ser muy cautelosos con la corrección de la misma porque si le vamos a dar un gelante de calcio pues se va a precipitar, van a generar cristales de fosfato de calcio y esto puede pues a nivel de los tejidos blandos y el músculo lesionado esto puede empeorar más el cuadro clínico y como les mencionaba el hipocalcemia tampoco se debe realizar un tratamiento precoz únicamente en los casos o que el paciente tenga una hipercalemia severa que requiera manejo o el paciente que esté sintomático porque también se puede producir una precipitación de calcio en el músculo lesionado y además se ha visto que el 20 al 30% de estos pacientes pueden desarrollar hipercalcemia durante toda esa fase de reanimación pues debido a toda esa liberación del calcio a nivel del músculo estriado. Y ya por último con respecto pues a las terapias de reemplazo renal ya sea pues terapia de reemplazo renal continuo e intermitente se ha demostrado que no cumple ninguna función en las rhabdomeles para prevenir la lesión renal aguda pero cuando ya la lesión renal aguda está instaurada y tiene complicaciones como hipercalemia refractaria de acción metabólica severa sobrecarga hídrica que no responde a diuréticos pues en estos casos ya va a estar indicada esa terapia de reemplazo renal y no va a haber ninguna recomendación con respecto pues a la modalidad de la terapia de reemplazo renal y esta pues depende del contexto clínico del paciente y esto pues lo confirmó un estudio de Cochrane que se realizó en el 2014 que quería evaluar esa eficacia de la terapia de reemplazo renal continua tanto en la eliminación de mioglobina como en la mortalidad y en todos los resultados que eran relacionados con los riñones y se incluyeron tres ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron pues hemodiálisis arteriovenosa continua la venovenosa continua y todos incluyeron pues la hemodiálisis convencional como grupo de control y que fue lo que encontraron que si bien habían disminuciones en cuanto a la mioglobina en los pacientes que se hacían terapia de reemplazo renal al día 4 al 8 y al décimo día y también había niveles mejorados pues de toda esa creatinquinasa disminución de la estancia hospitalaria disminución de esa fase oligúrica del paciente cuando en rhabdomiólisis y disminución de esos valores de creatinina de nitrógeno uréico y de potasio pues cuando se evaluaba la mortalidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa además la calidad metodológica de estos estudios pues era deficiente entonces no hubo pues como tal una prueba digamos sólida para determinar los beneficios de esa terapia de reemplazo renal continua sobre la pues la la terapia convencional en estos pacientes para prevenir la lesión renal aguda y ya para finalizar pues este estas recomendaciones que nos dan pues las guías de de la AST que lo ideal que nosotros primero debemos hacer es evaluar la población el riesgo o sea el contexto clínico ese paciente es un paciente politraumatizado si tiene trauma vascular esquemia muscular o tiene por ejemplo alguna causa no traumática que pudiera sugerir esa rhabdomiólisis un examen físico ya sabemos que una gran porcentaje de pacientes pueden estar pues asintomáticos pero también evaluar debilidad muscular que tenga edema dolor a nivel pues de las extremidades los hallazgos de laboratorio que incluir siempre una creatinquinasa y en casos pues en que corresponda pues valores de mioglobina y adicionalmente todos los paraclínicos para evaluar todos los trastornos hidroelectrolíticos asociados que puedan tener este paciente y el monitoreo electrocardiográfico iniciar la terapia hídrica ya sea con lactato de ringer o con solución salina el punto 9% iniciando pues acá mencionan 400 en otras dicen de 200 a 400 ese por hora y siempre evaluando los objetivos del gastro urinario de 1 a 3 ese kilo hora hasta 300 por hora pero como les mencionaba siempre evaluando los signos de sobrecarga hídrica de este paciente la terapia con bicarbonato o con diuréticos osmóticos como el manitor pues no está recomendada las anormalidades hidroelectrolíticas se deben tratar principalmente la hipercalemia que es la que más se puede asociar pues con con complicaciones y mortalidad en estos pacientes la terapia de reemplazo renal que no tiene como tal un rol en la prevención de la lesión renal aguda pero cuando yo ya tengo una lesión renal aguda asociada a esa rabdomiólisis ahí sí ya en estos casos y en los casos pues que indique que tenga criterios de terapia de reemplazo renal se pudiera utilizar cualquier modalidad no hay diferencia entre la terapia de reemplazo renal continua o la intermitente sino que esto depende pues ya del contexto clínico del paciente y siempre evaluar las complicaciones de la rabdomiólisis la más común que va a ser esa lesión renal aguda pero también puede haber coagulación intravascular diseminada o síndrome compartimental y mencionan pues siempre hacer el pues Dios score de predicción clínica para evaluar ese desarrollo de lesión renal aguda que requiera terapia de reemplazo renal o mortalidad como el score de Mark Mahor entonces ya los mensajes para llevar a casa la rabdomiólisis es una afección que pues que no es muy frecuente pero es muy importante y se observa en los pacientes que están críticamente enfermos y en los pacientes politraumatizados debemos estar familiarizados con todas las etiologías no solamente traumáticas sino también de origen médico metabólico esa rabdomiólisis el diagnóstico entonces se debe combinar tanto el contexto pues del riesgo que tiene el paciente los hallazgos al examen físico y los hallazgos de laboratorio y esto me va a ayudar a definir una intervención inmediata para detener esa progresión que pueda generar hacia lesión renal aguda o tratar esas complicaciones cuando ya están instauradas en estos tipos de pacientes con respecto a la evidencia pues faltan ensayos clínicos aleatorizados ya sea con el uso de fluidos y las terapias farmacológicas adyantes para la prevención pues de la lesión renal aguda y pues con respecto a las terapias de reemplazo renal pues la terapia de reemplazo renal continua pues ha demostrado que mejora ese aclaramiento de la mioglobina pero pues no hay diferencias en cuanto a la mortalidad eso era lo que les traía para hoy quedo atento pues a comentarios inquietudes muchísimas gracias ¡Gracias! Gracias.